El escritor y periodista indio Arun Gandhi, quinto nieto de Mahatma Gandhi, sostuvo este domingo desde México que los movimientos sociales actuales no han comprendido de manera adecuada la filosofía de su abuelo. Arun destacó que la no violencia no solo significa evitar la violencia física. Solo porque estos movimientos dicen que ellos no son violentos y solo porque ellos no utilizan ningún tipo de fuerza física, no significa que son realmente no violentos. Entonces, para que estos puedan ser exitosos, tienen que entender la filosofía total de una forma correcta y aplicarla de manera correcta también. El escritor, que participó en una conferencia magistral en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, señaló que muchos de estos movimientos sociales no aplican la violencia física, pero llevan a cabo mucha violencia en otros aspectos, como por ejemplo adoptar una actitud de querer aplastar al enemigo. Arun Gandhi recordó a 150 años del natalicio de Mahatma Gandhi que su abuelo siempre sostuvo que no tenía enemigos, puesto que su estrategia de lucha se basaba en el amor y el respeto hacia los adversarios. Señaló que la verdadera filosofía de la no violencia se basa en la transformación de otras personas a través del amor y del respeto, y no a través del enojo y el odio. La FIL, considerado el festival literario en español más grande del mundo, acogerá hasta el 8 de diciembre en Guadalajara, capital del occidental estado mexicano de Jalisco, a cerca de 800 escritores provenientes de 37 países y más de 2.000 editoriales, además de una destacada delegación de la India y cerca de 800.000 visitantes.